Grupo Villa Rodríguez participó de los talleres del Plan Nacional de Alfabetización Digital de Centros MED. Felicitaciones, son los alfabetizados 60 mil. Hoy se entregan los diplomas que corresponden al número 60 mil de alfabetización digital. O sea, más del 90% de esta gente ha realizado todo su trabajo en el interior del país a través de los centros MED y en su mayoría son adultos y muchos adultos mayores. Ustedes lo van a ver en la sala. Esto refleja un trabajo muy importante pero una respuesta de la gente formidable que se anima a seguir estudiando, que se anima a romper las barreras que nos separaban del acceso a las nuevas tecnologías. Esto acompaña en sus inicios a lo que fue el despliegue del Plan Ceibal, que va generando una distancia entre los más chiquitos y los mayores. Y Centros MED pudo responder, asociado con Antel en particular, a las intendencias de todo el país a través de los distintos centros, 126 en todo el territorio, a esta necesidad de crear oportunidades de ponerse al día con las nuevas tecnologías. Y está funcionando muy bien. Van a ver adultos mayores y muy mayores que ahora les dicen, me comunico con mis hijos, con mis nietos por Facebook o por correo electrónico, entran en Internet, empiezan a hacer trámites. Y atrás de esto hay algunas otras cosas que son interesantes. Estamos en tiempos en que las tecnologías van facilitando la vida cotidiana, los trámites, pagos y cobros. En los últimos años salió recientemente una ley llamada de inclusión financiera, que posibilita muchísimas cosas. Piensen cuánto en pequeñas localidades del interior, donde hacer un paro o acceder al pobre puede significar ir a una ciudad más grande, a la capital departamental, con largos procesos, la cantidad de cosas que se pueden hacer en la pequeña localidad. Hoy hay un convenio entre Centros MEC, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el trabajo con el Banco de República también, para utilizar todo este despliegue tecnológico, toda esta gente que hoy está capacitada también para desarrollar programas de inclusión financiera. Gracias.